Vámonos bailando, vámonos bailando Vámonos bailando, vámonos bailando Vámonos bailando, vámonos bailando Vámonos bailando, cumbia huepa de Caldera Vámonos bailando, vámonos bailando Flow in the web, 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 web DJ Manuel, hey Caldera so much, chau, suéltalo Manuel Para toda la bandera cumbia en vera Llegó a tu roc Caldera Zumbando en carretera en el Mercedes Sin carrera y sin destino quien lo viera Las 24-7 el más odiado aunque no quiera El jefe es en la rifa, el donde quiera que lo vieran En sonido con sonido ya saben quién es Caldera Y soporte en alma y miento siempre pa' desorden Antiguos con mi gente siempre al frente y a la orden Aquí no hay desorden Somos una familia que la rifa con el nombre Desde la capital de Montclova y del Acero Saltillo y piedras negras llegaron los dedos buenos Modo on, con o no, activado inactivado En canteras no machi somos los más solicitados En canteras no machi somos los más solicitados Y a continuación El rey de la cumbia King 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 Del webba Que se reporte la banda que le gusta a cumbia Muere pa' Be, be, be cumbia Se reporte la banda que le gusta a cumbia Muere pa' Be, be, be cumbia Muere pa' Me subo a la nave y por las calles voy paseando Las nuevitas que me tiran van cabeceando Vamos a enfilar las miradas vamos cebando DJ Manuel y tu caldera controlando Fuendo y fuego Y ya, 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 ya Yo te traigo fuego Tú metes en el ring 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 Suena tu teléfono Hola soy JV Ya tienes tu mia pa'l fin Fojol Ej Es el sonido que yo traigo por deporte Ej Es el sonido que yo traigo y que es soporté Eh Es el sonido que yo traigo por deporte Ej Es el sonido que yo traigo y que es soporté Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando важно vámonos bailando vámonos bailando Y vámonos bailando cumbia huepa de Caldera De Caldera, de Caldera Y vámonos bailando cumbia huepa de Caldera Marcando la diferencia desde los años 2014 Con todo el sabor de la cumbia editada Los kings del huep, 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 huepa DJ Manuel Pérez Hey, Caldera, soy machín AP King, AP, AP Manuel, el rey de la cumbia Kings del huepa